Vamos a seguir bailando mi gente hermosa, la música, la música de los pueblos Nazavi, la música cultural, la música de nuestro hermoso estado de guerrero. La presencia hoy del mariachi Nazavi para complacerles los temitas, los temitas en tu Zavi dice de la siguiente manera, y atícalo, suéltela, mariachi Nazavi dice de la siguiente manera. La presencia hoy del mariachi La presencia hoy del mariachi Nazavi La presencia hoy del mariachi Nazavi La presencia hoy del mariachi Nazavi La presencia hoy del mariachi La presencia hoy del mariachi La presencia hoy del mariachi Nazavi La presencia hoy del mariachi La presencia hoy del mariachi Nazavi La presencia hoy del mariachi La presencia hoy del mariachi La presencia hoy del mariachi